Bienvenidos, muy buenas noches para todos amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Siempre ha existido algo muy especial en este estadio, la bombonera. Pónganse cómodos amigos, el partido ya arrancó. ¡Venga! ¡Intercepta Justito! ¡Fabra! ¡Fernández! ¡La tira larga cerca del área! ¡Fabra! ¡Saca del balón y respira por el momento! ¡Estamos promediando la primera etapa sin goles por ahora! ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Fabra! ¡Sin compromisos! ¡La revienta! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Fernández! ¡Fabra! ¡Fernández! ¡Fabra! ¡Fabra! ¡Fernández! ¡Abre en el juego con ese pase largo! ¡Gran jugada! ¡Veigan! ¡Juega el balón hacia atrás y vuelven a empezar! ¡Cabani! ¡Cabani! ¡Ahí está el arquero! ¡Cabani aplaude al arquero reconociéndole la atajada! ¡Y no es para menos! ¡Fue una respuesta soberbia! ¡Fernández! 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 ¡No aguantará! ¡Uy! ¡Acaba de saludar a ese equipo! ¡Bien por los defensores! ¡Se le fueron encima rápidamente! ¡No le dieron espacio! ¡Ni para girar! ¡Ni para ponerse en posición de tiro! Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo Vamos al descanso Ha sido el primer tiempo bastante entretenido Sin goles, es cierto, pero se mantiene la intención en la segunda mitad Y eso seguro va a cambiar Después de 45 minutos de fútbol Comenta el señor Aldo Romano Chapacase Enorme trabajo defensivo No perdieron la concentración en ningún momento Y contuvieron muy bien los ataques del rival Nos vamos al descanso con un 0 a 0 Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda mitad Hasta ahora todo sigue igual que el comienzo Sin goles en la jornada Fernández Fernández La juega hacia arriba Muy buen control Recibe en zona peligrosa Ahí va a abrir el juego hacia la derecha Asegura hacia atrás y vuelve a empezar El partido sigue a 0 a 0 ¡Ayubi! Abre muy bien la defensa con este pase Y se animó a encararlo nomás Pero que bien plantado el defensor ¡Epa! ¡Qué barullos armó en el área! No pudieron concretar Pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa ¡Infracción! ¡Tiro libre! ¡Infracción! ¡Tiro libre! Quiere sorprender con el córner corto ¡Qué calidad! Conduce pegado a la línea Puede meter la pelota en el área La juega corta para asegurarla Traba presiona Y recupera el varón Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Pelotazo largo Con el partido empatado Y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima No pueden regalar la pelota Rojo La saca fuerte hacia arriba Abre el juego y lateraliza el ataque ¡Gran centro! Aneja el peligro con el se despeje Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más con este ataque La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! Abre la defensa con un pase entre líneas Tira el centro Está atento y rechaza la pelota Es todo por hoy amigos Allí están los técnicos saludándose después del silbato